¡Hola chicos! Estamos en la segunda parte de cómo hacer una pecera para tu pesbeta. Y bueno, ahora lo único que toca es sacar y capturar. A ver si se quiera comprar, ahí está. Este pez tiene buenos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Espero que les hayan gustado estos dos videos. No olviden suscribirse y darle like. Bye, bye. ¡Nos quiero! No. No.